¡Ahhhh!! ¡Qué añora para estar viendo nuestro sitio hoy! No os puedo creer ni... No posee ni idea de ser ganas que han tenido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si internet no està fet per pagesos com jo i em he tornat a perdre, aquí no hi ha res de bo, va dir que conec i se xerxa navegat, se xerxa la tinc per anar-me'n a pescar. Web, web.com. Web, web.com. ¡Suscríbete al canal! 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 Feina o menjar. Ese no me sucede esa nit de San Juan, son poquets segons en el momento que surtes sol. Només te la pots trobar si vas passejant, una herba tapatiteta per davall d'espot. Si vas a prou aviat i bona mà tens... ... ... se va a acabar de ser vueltas ferens y germanetas dentro de las panas de algunos de sus palas todos los reyes surmen de bora a saltar en sus bragas marxadas ella en vina y no riven, ella en vina y no xerren no lo saben por las otras que han visto que es poca pobre joveneta, vive toda soledad porque la llágrima se entén pobre joveneta, vive toda soledad la familia ya no entén de joveneta, pobre de joveneta de morango y de las floretes porque la muerte, la muerte cuando hermana la llave de sus batalletes un obús que es multa justa de vora me quedan esclamando en cerros, en tablas y en cames pero no pasa un fin no es difícil caure cuando et mines la façana y el judici et confon la paraula yo ahora digo, yo ahora digo zero responsables ahora me lo digo justicia teatre la madre, ellos demandan el pacte jugadli a la por, lents en el foscor ves a prop de la miseria la trapa amagar les poli jugadli a la por, ser un lluitador ves a prop de la miseria Es fácil entender la vida